Doctor Ricardo Ferro, muy buenos días y en qué consiste su propuesta para reformar la salud en Colombia. El proyecto de ley para que no se le cobrara servicios públicos a un inmueble que estuviera desocupado. Ahora lo que busco con este proyecto de ley es que todas las personas cuando terminan su etapa laboral deben radicar una solicitud ante el fondo de pensiones para que le sea reconocida esa pensión. En esa etapa, cuando termina su etapa laboral y se le reconoce la pensión, es la etapa que se considera la etapa prepensional. Actualmente, durante esa etapa, las personas quedan desamparadas en materia de salud. Le toca a una persona o pagar de su bolsillo la salud o si su esposa o su esposo está afiliada al servicio de salud, pues entonces se mete como beneficiario de ese familiar. Lo cual es una injusticia, pero adicionalmente a eso, cuando por fin le reconocen la salud, que eso se puede demorar un año, dos años y hasta cinco años, a esa persona le descuentan de sus mesadas pensionales la salud como si se la hubieran prestado. Y eso no está ocurriendo. Entonces, con este proyecto de ley lo que buscamos fundamentalmente es que toda persona en etapa prepensional tenga derecho al servicio de salud, que le pague el fondo de pensiones su salud, que obviamente después se lo va a descontar cuando se le reconozca el servicio, las mesadas pensionales a la persona. Pero no como ocurre hoy en día, que se lo descuentan sin haberse lo prestado, Juan Pablo. Este proyecto de ley contempla también algo en la etapa ya pensional sobre el aporte a la salud, porque la salud se sigue pagando así usted esté pensionado o solamente para prepensionales, doctor Ferro. No, la salud se paga cuando está alguien pensionado porque le están prestando el servicio. Lo que no es justo es que le cobren un servicio de salud que no le prestaron. Le pongo un ejemplo. Una persona está pagando doscientos cincuenta mil pesos de salud mensual. Entonces, durante toda su vida laboral, pues está bien que le descuenten los doscientos cincuenta mil pesos porque está laborando. Pero que cuando usted se pensione, le digan a los dos años de que le reconozcan la pensión, que le van a descontar cinco o seis millones de pesos por una salud de dos años que no le prestaron. Pues hombre, le están robando la plata, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Le digo una cosa, Juan Pablo, hoy en día hay ciento cincuenta mil colombianos en la en la etapa de prepensionados que el día de mañana cuando le reconozcan la pensión, cuando le paguen las mesadas pensionales, le van a descontar esa plata del servicio de salud como si se la hubieran prestado. Por lo mismo, yo he invitado a mis compañeros del Congreso a que lo más rápido posible podamos aprobar este proyecto de ley para evitar que cada día haya más colombianos perjudicados que les cobran una salud que no le están prestando. Doctor Ferro, ¿y por qué? Yo obviamente sé que está bien lo que está haciendo, pero ¿por qué no pensar de nuevo en reenganchar la fallida reforma a la salud que presentó cambio radical? ¿Por qué a nadie se le mide en esta etapa preelectoral a volver a hablar de la gran reforma a la salud, una salud garantista por el Estado y no solamente por parte de los privados? Bueno, Juan Pablo, ese es un tema ya que le corresponde al gobierno nacional. Es el gobierno nacional el que está llamado a presentar esa gran reforma a la salud que usted menciona. Yo lo que en este momento quiero es que estos ciento cincuenta mil colombianos en etapa prepensional puedan tener acceso a la salud y de aquí en adelante todo colombiano que se pensione se le garantice el derecho a la salud. Y no como está ocurriendo actualmente, que una persona termina su etapa laboral y o tiene que pagarle su bolsillo o le toca irse como beneficiario de un familiar para poder seguir recibiendo el servicio de salud. Lo cual es muy injusto y más injusto aún que le roben una vez le reconocen la pensión, que le roben porque es un robo, que le roben la plata como si le hubieran prestado ese servicio cuando le pagan las mesadas pensionales y le descuentan la salud de todos esos meses. Salud que no recibió plata que no va a ninguna EPS porque no le pueden pagar a una EPS por un servicio de salud que no recibiera. ¡Gracias!